Castillo, presidente, se siente, se siente, Castillo, presidente, se siente, se siente, Castillo, presidente. Ahora tenemos la participación de una compañera luchadora social desde su trinchera, desde Hamburg, con unas melodías del corazón profundo, una cantante, artista, Charo Mendivir. Gracias, muchas gracias, presidente. Mauro, ¿cuál es mejor este o ese? ¿Ostedes pensaban? Ese. ¿Hola? 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Charo Mendivir, radico en Hamburgo, Alemania, pero estamos todos unidos en esta lucha para combatir al fujimorismo, a esa familia criminal que nos viene martirizando desde mucho antes del 6 de junio, donde nuestro presidente, Pedro Castillo, fue elegido por voluntad del pueblo. Hoy nos quieren golpear, nos quieren golpear de la forma más ilesa, inhumana. Nos quieren privar de la libertad de la palabra. Quiero ser presente y agradezco a las compañeras que me han invitado, porque de casualidad estuve por acá, por Berlín, y traer un tema de un compositor peruano comprometido con el pueblo, comprometido con la lucha. ¿Quién más que nuestro Manuel Apóstol Ojeda, que escribe este tondero, que lleva por título, Carta a un campesino? Carta a un campesino? ¿De quién es? ¿De quién es? Toma a mí. Lampa y conmigo. Tu abuelo me la dio a mí. Tu abuelo me la dio a mí. Ella es hermana de mí. Te surto y la cumplí. Te surto y la cumplí. Ella conoce el tonero cuando el dolor se acecha. Y al triste, fiel compañero, cuando el dolor se acecha. Y al triste, fiel compañero, cuando el dolor se acecha. De nadie seas juguete. Tú la patearás a crecer. Úsala como bachete. Si el patrón quiere volver. Me llama la Madre Tierra. Me va a miembrar. Continúa tu guerra. Ya se despliega. Quiero cantar estos versos por el folclor nacional. Por Manuel, por Avelante y por su canto genial. Me llama la Madre Tierra. Vuelvo al vientre de mi madre. Continúa tu guerra. Ya se despliega. Me llama la Madre Tierra. Vuelvo al vientre de mi madre. Continúa tu guerra. Ya se despide tu padre. Lamento que se me secó la garganta. No sé si alguien tiene un poquito de agua. Agüita, agüita.